Les estamos presentando Realidades Realidades La vivienda Venezuela Viene asumiendo con todo rigor Estos preceptos De nuestro presidente Y puedo informarte Que nosotros Junto a un mecanismo De impulso de la economía Como es el motor de la construcción Venimos proponiendo Por ejemplo en el área del poder comunal Lo que son los órganos comunales Del buen vivir Para que esa gestión del órgano nacional Órgano estatal Órgano municipal Sea también asumida por las comunas Pero también Nosotros estamos proponiendo La incorporación de mecanismos De financiamiento Para nuestro pueblo Que van más allá del préstamo Que ya cubre La compra, adquisición Remodelación de vivienda Sino crédito hábitat Para la recuperación y rehabilitación De espacios comunes En los urbanismos De la Gran Misión Vivienda Venezuela Estamos proponiendo también Un crédito comunal Servicios públicos Para que nuestras comunas Nuestros consejos comunales Puedan con crédito Pagado Por Lo que se recolecta mensualmente Para el mantenimiento De estas instalaciones Recibir crédito Para Mejorar Sus servicios públicos ¡Suscríbete al canal! 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 de cartón, que lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón. Gracias por ver el video.